Lo que hay es una cuestión previa, ni siquiera se ha dispuesto la indagatoria de mi defendida, sino que hay una imputación que lo prevé el artículo 271 del Código Procesal Penal de la Provincia, porque se va a realizar una pericia, una autopsia en Córdoba, a lo efecto de determinar la causa fehaciente de la muerte y la incidencia que pueden haber tenido la actuación de determinadas personas en el cuidado o tratamiento de la mujer fallecida, para lo cual, como en toda pericia y con no hay imputados a los efectos de garantizar el derecho de defensa de quienes pueden encontrarse implicados, se los imputa al solo efecto de que puedan ofrecer un perito de control, puedan controlar la pericia. Esto va al área de medicina legal del subjetivo tribunal de la provincia de Córdoba, que es quien realiza la práctica forense, y bueno, estamos evaluando o no, si enviamos o no un perito de control, nada más que eso, ni siquiera ha sido indagada. ¿Su defendida es al mismo tiempo de enfermera, directora del hogar de ancianos? Claro, pero hay que hacer alguna aclaración, porque por ahí se prestan confusiones. El hogar de ancianos, en realidad, es un alojamiento de ancianos, no es un geriátrico, ni es un instituto que presta servicios médicos, no atiende enfermos. Que esta es una cuestión básica, que nosotros desconocemos el sumario, no sabemos si ha sido valorada previamente o no por el señor fiscal, pero esta es una cuestión básica de tener en cuenta. No se prestan tratamientos de salud, no es un geriátrico, es una casa, un hogar, en donde a los ancianos, para su mejor bienestar, que se encuentran en el estado de salud, se los atiende, se los acomoda, se les brindan actividades recreativas, etc. Pero no es un centro de salud. Mi representada, si bien es enfermera, y estaba a cargo de eso, no presta servicios de salud. Es una cuestión muy importante. Yo creo que esto, a la hora de la verdad, deberá ser evaluado firmemente. Los servicios de salud se prestan por intermedio del hospital, ¿no es cierto?, de la localidad, o por medio, como ha sido en este caso, de alguna enfermera privada, que iba a hacerle algunas curaciones a la señora que lamentablemente fallecida.